Bienvenidos a un nuevo vídeo de la lista de reproducción de magnitudes físicas. Mi nombre es Rubén Sebastián y en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en hacer ejercicios de análisis dimensional o de ecuaciones dimensionales. En la lista de reproducción encontraréis otros vídeos previos donde hemos explicado lo que son las magnitudes fundamentales, magnitudes físicas, tanto las fundamentales como las derivadas y lo que son las dimensiones de estas magnitudes físicas. Y aquí vuelvo a insistir, sí que repasaremos alguna cosita por eso hemos dejado la definición de dimensión, pero nos vamos a centrar en el ejercicio que tenéis en pantalla que nos pide, y vamos ya al detalle, que escribamos las ecuaciones dimensionales de las siguientes magnitudes. Y nos dan volumen, velocidad, densidad, fuerza y potencia. Lo primero que tenemos que tener claro es que estas cinco magnitudes físicas que tenemos aquí en pantalla son magnitudes físicas derivadas, porque provienen o se calculan de forma indirecta a partir de otras magnitudes físicas, por lo tanto vamos a necesitar saber fórmulas, que puede ser que muchas veces os las den, pero si no, pues las podemos deducir porque a lo mejor ya hemos trabajado en otros cursos antes de entrar en el concepto de magnitudes físicas. Entonces vamos con el primero, el volumen, cuando nosotros queremos calcular el volumen de un objeto, imaginaros que tenemos un recipiente con forma de prisma rectangular, como una caja de zapatos, y me piden que calcule el volumen, lo que hacemos es multiplicar el ancho por el largo por el alto, por lo tanto lo que estamos haciendo es multiplicar tres cosas. Voy a poner aquí una mini fórmula del volumen, que sería, a ver, aquí vamos a hacer el apartado A, y volumen podríamos escribir una fórmula sencilla para ese prisma rectangular, que sería la de base, por profundidad, por la altura, que le voy a poner la letra H, ¿vale? Las letras cambian, pero por tener referencias. Entonces, imaginaros la caja, ¿vale? De zapatos, el ancho, ¿cómo lo medimos nosotros? Pues lo medimos, o con qué magnitud física fundamental medimos el ancho nosotros, como estamos midiendo el espacio que ocupa, lo que estamos midiendo es la longitud, por lo tanto, en el ancho lo que pondremos será la dimensión de la longitud, L, ¿vale? Sería la dimensión de la longitud, que sería la letra B. Luego, la profundidad, la profundidad yo también la mido con una longitud, por lo tanto, en el lugar de la A pondremos la dimensión de la longitud, que vuelve a ser L. Y, por último, la altura, la altura de ese prisma rectangular, yo también lo mido con la longitud, ¿vale? Por lo tanto, volvemos a poner otra L, que es la dimensión de la longitud. Y ahora, si lo arreglamos, L por L por L nos queda L elevado a 3. Por lo tanto, la ecuación dimensional, o el análisis dimensional del volumen, sería L elevado a 3. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos es utilizar 3 medidas de longitud, ¿vale? Para obtener el valor del volumen. Y vuelvo a insistir, el volumen es una magnitud física derivada, porque se calcula a partir de la magnitud física fundamental de la longitud, ¿vale? Ya tenemos el primero, sencillito. Vamos al segundo, que ha salido en el vídeo anterior, pero lo vamos a volver a explicar desde cero, por si alguien ha venido directamente a este vídeo. La velocidad. Si nosotros tenemos en mente la fórmula de la velocidad, velocidad es igual a incremento de espacio partido incremento de tiempo. Delta de x, delta de t. Entonces, fijaros que tanto el espacio como el tiempo hacen referencia a magnitudes físicas fundamentales, que las tenemos aquí en la tabla, que no lo había dicho antes, ¿vale? El espacio, ¿con qué magnitud física lo medimos? Con la longitud, por lo tanto, en el lugar del espacio, colocaremos la dimensión de la longitud, que es l. Y el tiempo, ¿con qué dimensión la medimos? Pues con tiempo lo tenemos aquí, el tercero, ¿vale? Y la dimensión del tiempo es t, por lo tanto, partido t. Y como ya he explicado en el vídeo anterior, todo lo tenemos que poner en el numerador, de manera que lo que está en el denominador, lo que haremos será subirlo al numerador, y para subirlo, recordad, esto ya es un concepto matemático, tendremos que cambiar de signo la potencia, el exponente. De manera que, si aquí había exponente 1, si lo subo al numerador, me va a quedar exponente menos 1. Por lo tanto, t elevado a menos 1. Y esto sería la ecuación dimensional de la velocidad, l por t a la menos 1. Lo mismo, esta ecuación dimensional, ¿qué me está indicando? Me está indicando aquello que se mide para determinar numéricamente esta magnitud física de la velocidad, ¿vale? Tengo que medir una longitud y tengo que medir un tiempo. Y este es el concepto de dimensión, ¿vale? O de ecuación dimensional. La densidad. Muchas veces en los libros de física no sale el concepto de densidad, lo que pasa es que para trabajar con las dimensiones y entender cómo se trabaja, es una fórmula relativamente sencilla. Y la densidad de un objeto lo podemos medir con la fórmula de masa partido por volumen. Entonces, sustituimos ahora por las dimensiones que ya conocemos. La masa la tenemos aquí en la tabla, en la segunda, ¿vale? Es la M mayúscula. Por lo tanto, la dimensión de la masa, M mayúscula. Dividido entre el volumen. El volumen tendríamos que hacer el razonamiento de antes, pues es L por L por L, que es L3. Como ya lo tenemos en el primer apartado hecho, lo vamos a poner directamente partido L3. Y como esto lo tenemos que escribir todo en el numerador, pues dejamos la M y la L para subirla al numerador le cambiamos el signo del exponente. Lo ponemos negativo. Menos 3. Y de esta manera ya tenemos la ecuación dimensional de la densidad, ¿vale? Que es una propiedad de un cuerpo. De manera que, vuelvo a insistir en la definición de ecuación dimensional para que entendáis para qué sirve todo esto. Para yo calcular la densidad de un cuerpo, necesito medir la masa, ¿vale? Porque tengo aquí la dimensión masa y tres veces la longitud, ¿vale? Porque tengo el L elevado a menos 3. Y además esta longitud estará dividiendo a la masa porque tiene un signo negativo. Más cosas. Vamos a la fuerza. La fuerza, y este es un pelín más complicado de desarrollar, la fórmula de la fuerza es igual a masa por gravedad. A ver, M por G. La masa, no hay problema, es una magnitud física fundamental y la masa es M mayúscula. Vamos a la G. La G es la gravedad. Y la gravedad, al fin y al cabo, es una aceleración. ¿Vale? Es la aceleración que se hace cuando, en este caso la Tierra normalmente hablamos, atrae a un cuerpo hacia el interior de la Tierra. Y esta aceleración, ¿vale? La fórmula de la aceleración es incremento de velocidad partido incremento de tiempo. Esta es la fórmula de la aceleración. De manera que fijaros, yo aquí arriba, en el segundo apartado, ya había calculado la ecuación dimensional de la velocidad. Pues vamos a utilizarla. Ahora, si la velocidad era L por T a la menos uno, lo colocamos aquí en el numerador de la fracción y en el denominador tenemos el incremento de tiempo, que el incremento de tiempo es T. Como todo lo tengo que escribir en el numerador, pues la T del denominador la voy a escribir arriba y me quedaría L por T a la menos uno, que esto es lo que tenía en el numerador, y la T que subo al numerador le cambio el signo del exponente. Por lo tanto, T a la menos uno. Y como tengo dos veces la T, las puedo juntar, ¿vale? Y me queda que es L y T a la menos uno por T a la menos uno sumo los exponentes, menos uno menos uno son menos dos. De manera que aquí tendríamos la ecuación dimensional de la aceleración o de la gravedad. L por T a la menos dos. Una medida de longitud por dos medidas de tiempo que estarían dividiendo. Entonces, ahora que ya conozco lo de la gravedad, pues ya puedo hacer la ecuación dimensional de la fuerza. Vuelvo aquí arriba, lo voy a hacer con un color diferente, ¿vale? No voy a poner el igual, voy a poner flechitas porque vamos a pasar a la ecuación dimensional. Y fijaros, fuerza es igual a masa por gravedad. La masa, la dimensión es M mayúscula. Y la gravedad, la dimensión es, o la ecuación dimensional, lo que tenemos aquí, L por T a la dos. Como todos son dimensiones de magnitudes físicas diferentes, no las podemos juntar y esta sería la ecuación dimensional de la fuerza, que sería una unidad de masa o una medida de masa por una medida de longitud por dos medidas de tiempo. Y ahora vamos al último que es un poquito más complicado todavía. Lo vamos a hacer en otro color diferente. Lo vamos a hacer aquí debajo, la E, que es la potencia. Y la potencia es igual a trabajo partido tiempo. El trabajo, si no lo conocéis, ya os lo digo yo, la fórmula del trabajo es igual a fuerza por incremento de espacio. de manera que si vamos ya a hacer la ecuación dimensional del trabajo, fijaros, la de la fuerza ya la conocemos, no hace falta que hagamos todo el procedimiento porque la tenemos aquí arriba. La fuerza es igual a M por L por T a la dos, a la menos dos, perdón, si no la conociésemos, pues tendríamos que hacer todo el procedimiento que hemos hecho aquí en el paso anterior. Aquí tenemos la ecuación dimensional de la fuerza y la dimensión del incremento de espacio pues es la dimensión de la longitud por L. De manera que fijaros, como tenemos dos L que están multiplicando, podríamos escribir que la ecuación dimensional sería M por L elevado a dos, porque L por L da L elevado a dos, por T elevado a menos dos. Y esta sería la ecuación dimensional del trabajo de W. Entonces, para hacer la ecuación dimensional de la potencia, volvemos aquí arriba con el color lila, pondremos en el numerador la ecuación dimensional del trabajo que es M mayúscula por L mayúscula al cuadrado por tiempo elevado a menos dos y debajo la dimensión del tiempo, que como es una magnitud fundamental, la dimensión del tiempo directamente es T. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento de antes. Como hay una T dividiendo, la subimos al numerador cambiándole el signo M por L elevado a dos por T elevado a menos dos y la T del denominador sube con el exponente cambiado de signo T elevado a menos uno y ahora si juntamos las dos T nos quedaría como ecuación dimensional final de la potencia M por L elevado a dos por T elevado a menos tres y esta sería la ecuación dimensional de la potencia. Entonces, como espero que hayáis visto, es un concepto que la definición en sí, por sí sola, la definición de dimensión es algo complicado, ¿vale? Pero sobre todo la aplicación está en las magnitudes físicas derivadas, ¿vale? Porque lo que nos permite en la dimensión o la ecuación dimensional es ver qué magnitudes físicas fundamentales necesitamos medir para calcular una magnitud física derivada. Y hasta aquí el vídeo con este ejercicio nos vemos en el siguiente vídeo.